Y antes de que finalice este año, el gobierno federal lanzará licitaciones para retomar la construcción del tren México-Querétaro-León y terminar la obra del tren Toluca-México, además también de analizar la construcción de un ferrocarril entre Guadalajara y Aguascalientes ante el interés de los gobiernos de ambas entidades. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también tiene previsto un tren suburbano que correrá de Chalco, Estado de México, a la estación de Santa Marta de la línea A del metro de la Ciudad de México. El tren que va de México a Querétaro y de Querétaro a León, pasando por las zonas del Bajío, es uno que representa muchísimas ventajas y muchas posibilidades. Entonces, es muy probable que en el transcurso de este mismo año lancemos una convocatoria para la construcción del tren, el terminal tren Toluca-México y para lanzarnos una convocatoria del tren México-Querétaro-León.